Linda, que nos ves aquí y te paras amablemente. No, pues pobrecitos, ustedes están haciendo su trabajo, chicos. Ay, qué linda. Pustan saludarlos. Igualmente, Maribel, pues ¿cómo te pinta bien el 14 de febrero? Festejarás de una forma espectacular en tus redes sociales como siempre nos afecta. Pues a ver, ¿qué tiempo nos da mi marido a mí de ir a festejar? Porque como estoy con la novela y andamos, pero sí, para el amor siempre hay tiempo, alguna hora. Pues muchos dicen que no les da tiempo. A ver, cuéntanos, Maribel, si sí tiene y cómo lo festeja. Sí, no, mi marido y yo siempre tenemos tiempo para el amor, no por ser el 14 de febrero, sino porque siempre nos dedicamos tiempo, porque tratamos de compartir el mayor tiempo posible juntos, porque nos queremos, nos respetamos. Y eso yo creo que es la mejor manera de celebrar el amor, porque hay gente que espera el 14 para hacer ese día un festejo especial, pero el amor se festeja todos los días, es una plantita que hay que regarla y es de diario. Pero, como la vida, uno no sabe hasta cuándo va a estar vivo, pero el amor hay que conquistarlo todos los días. ¿Algún detalle que quieras compartir con nosotros, por ejemplo, de Marco para mantener la llama? Las llamas del amor de Marco y Mierda. Mira, nosotros siempre, todas las noches, si no estamos juntitos, muy juntitos, tenemos las patitas agarradas, nos agarramos la mano toda la noche, viendo la tele, siempre tenemos ese contacto, todas las mañanas nos abrazamos y nos besamos para darnos los buenos días. Es como parte de estar siempre juntos, pero básicamente es compartir el mayor tiempo posible. Para mí mi prioridad es mi marido y mi familia. O sea, si tengo que ver a una amiga o tengo que ver a mi marido, prefiero ver a mi marido. Y lo amo. O sea, yo oigo amigas que me dicen que pereza, que el matrimonio. Digo, yo soy muy feliz casada, muy feliz. ¿Y cómo han sabido sortear las crisis que hay en todo matrimonio? Sí, claro, bueno, pues hemos pasado por problemas, pero es que yo el consejo que les daría es nunca se falten al respeto y no es que no te den ganas de mandarlo a freír churros y el a ti, ¿no? Pero yo nunca doy ese siguiente paso. Si tengo ganas de mentarle a su mamá, que mi suegra es amada y adorada, como la quiero tanto, prefiero darme la vuelta y ya no se la recuerdo. Sí, no, no, nunca faltarse el respeto a esos niveles, porque esas cosas van encrechendo y al rato ya no hay respeto y de ahí a otra cosa peor en cualquier momento. Como hoy en día lo que ha hecho Chiquis Rivera, exponer a través de su libro, Maribel, los conflictos que vivieron como pareja, que ella ya sabía que tenía consumo de drogas, de alcohol y dijo, tengo que llegar al altar porque todo el mundo ya sabe. ¿Tú no te hubieras casado así? O sea, ella sabía que... ¿Qué beneficio de la droga, de la cocaína y al alcohol? Pues, híjole, no sé, depende del amor, si da más mucho a una persona. Lo cierto es que las personas se pueden rehabilitar, ¿no? Pero hay que cuidarlas, o sea, si tal vez él hubiera entrado, se compromete a cambiar, ¿no? Y es un compromiso, pues, yo sí tal vez lo pensaría en casarme, ¿por qué no? Si lo amo tanto, sí. O sea, ¿tú también lo hubieses hecho en algún momento? Ah, sí, pero primero que se mete a una clínica de rehabilitación que me demuestre que tiene interés, que está consciente de que tiene un problema. Y entonces, sí, porque las personas todas merecemos oportunidades en la vida. O sea, tú hasta ahorita no has vivido ninguna situación así, digo, vimos la relación con Joan, sabemos la relación que tienes con Marco, ¿tú nunca, más allá de ellos dos, viviste algo así con una pareja? No, hace muchos años, sí, con una pareja que tenía problemas con el alcohol, sí. Pero bueno, este... Cuando estás muy joven no te das cuenta y la misma persona tal vez no es consciente de que tiene problemas, porque la gente que tiene problemas es la última en aceptarlo, no lo entiende, no lo sabe, no se dan cuenta, por eso es importante detectarlo y estar consciente y la persona tiene que saberlo y ella misma atenderse, porque nadie puede ayudar a alguien con problemas si esa persona no se atiende a sí misma. Claro que los puedes motivar e incentivarlos, pero ellos tienen que tomar la decisión. Que hoy en día lo refleje esos problemas de una relación en un libro, ¿lo crees saludable para ella? Yo nunca hubiera escrito un libro de mi vida, ni contando la vida de nadie, yo, pero cada quien su vida. ¿Por qué? Porque no me parece, porque pienso que a la hora de contar tu historia, es tu versión, pero la otra persona tendrá otra versión, ¿no? Entonces por eso, no sé, digo, yo soy así, pero entiendo que la gente quiera contar su vida, aparte, todavía hay que esperarse muchos años para contar tu vida, no, no a los 30, o sea, hay que esperarse a los 60, pues yo ya podría contarla, pero vivir para contarla, como decía García Márquez, ¿no? Claro. Su libro, que era muy bueno. Y que muchos desearíamos ver ese libro, porque Maribel, me imagino que hay historias que no nos has reflejado, a pesar de que eres un libro abierto con la prensa. Sí, no, pero no, yo nunca contaría mi vida, no, no hay que ser muy ególatra, digo, en mi caso sería mucha egolatría contar mi vida. Hablando de contar historias, pues se está preparando la bioserie del señor Vicente Fernández, la producirá Juan Osorio y al parecer va a ser Pablo Montero. Muy bien, va a estar muy bien Pablo en ese papel, tan guapo, canta muy bonito, me parece muy bien, les va a ir muy bien. Más allá de la de Joan Sebastián, ¿crees que era una que tenía que ser exhibida a través de una plataforma o en televisión? Sí, yo, bueno, las historias de estos ídolos, digo, las cuentan por encimita, ¿verdad? Porque ahí tienen tanto por contar y cuando uno, yo la de Joan no la vi, no la vi porque yo sé muchas cosas que no estaban ahí, que digo, ay no, entonces, yo me siento personalmente, no, no la vi porque vi un capítulo y dije, no, no, pero, y también porque, bueno, era muy triste ver recientemente su, no aceptaba yo su muerte todavía. Pero sí sé que esas historias pues son por encimita, ¿verdad? Entonces, no, está bien. Tiene mucha ficción, ¿no? Sí, partes, sí, y partes que no se cuentan. Entonces, ¿por qué? Pero vale la pena verla porque uno lo que quiere es ver la historia del ídolo, no tanto su vida personal, sino ver como todo lo que pasaron, todo lo que sufrieron. La de Gloria también. Para lograr lo que tuvieron, y la de Gloria va a estar buenísima, porque Gloria, bueno, Gloria, lo que pasó, Gloria es increíble. Por ahí le preguntábamos a Claudia del Castillo si ella haría el personaje de la señora Lola Beltrán en la serie porque también la piensan hacer. Qué padre. ¿Tú la verías también o te gustaría participar en una serie como este nivel? Me encantaría ver la vida de Lola Beltrán porque era una diosa en el escenario, porque fue una mujer llena de pasión, de intensidad, porque no hay, para mí la mejor cantante de ranchero de México fue Lola Beltrán. Claro. Mucho más que mi paisana, Chabela Vargas, que es como la más reconocida, pero para mí la mejor era Lola Beltrán, dentro de muchas, porque hay grandes cantantes mexicanas maravillosas, pero Lola era una diosa, cómo interpretaba, y aparte tuvo una vida amorosa muy linda, con toreros guapísimos, y yo qué sé cuántas cosas. Pero bien que sabes, Maribel, de esa vida de esos grandes. Sí, sí, uno sabe un poquito, claro, yo ya a mi edad sé de todo. Maribel, te vimos muy sensual en una banquita, ahí que estabas tomando sol, disfrutando tu tarde. Ay, rascándome el ombligo un ratito, es que se lo merece uno de vez en cuando, ¿no? Y más tú. Darte esos espacios, sí, porque estoy en el teatro, estoy en la novela, estoy en los monstruos, pero a veces darte un ratito, sentarte a ver un árbol, ver una planta, ver los pájaros, para mí eso es maravilloso, ir a caminar al bosque, me encanta. Son pequeños regalos que te haces y que son, bueno, no tienes con qué pagarlos. Maribel, no me des, restos más que decirte felicidades este 14 de febrero y que venga a lo mejor para esta pared. Felicidades, amense ustedes, si no encuentran quién los amen, amense ustedes, apapáchense, agárrense, tóquense, disfrútense, consiéntanse. El amor empieza por uno mismo y uno a veces tiene la expectativa de que alguien va a llegar a cambiar tu vida y que vas a ser feliz a partir de eso. No, tu felicidad empieza por ti mismo, búscala en ti y ya si te aparece ahí, pues qué rico, pero pues si no, no importa, hay muchas cosas para ser feliz y muchos aparatitos. ¡Ay! Maribel, ¿has usado aparatitos? Ay, bueno.